La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Autoexplórate. La prevención está en tus manos. Autoexplórate. El cáncer no juega. Lígate a la vida. Tómate la pecho. Todos estamos en la lucha contra el cáncer de mama. Explórate. Por todas aquellas mujeres que luchan y han luchado contra el cáncer de mama, lígate a la vida. Lígate a la vida.